No es que busque ir a ver las obras que tengo colocadas en cualquier lugar, pero sí que pienso en ellas, alguna vez las voy a ver. Yo creo que funciona muy bien. Me gustaría enfatizar las luces cuando... pero está bien. Esta pieza trataba de ser un pasaje y también un lugar que te recoge, que a la vez proyecta estas sombras dentro de este texto. Tanto pienso en el espectador como alguien activo. La pieza deja siempre una puerta abierta a ser no solo reinterpretada o vuelta a interpretar, sino también creo muchísimo en la experiencia individual. Y en que eso es lo que construye. Y construye y nos enseña y nos ayuda además a mirar más despacio o a mirar de otra manera, a descubrir cosas. Todo eso lo pienso para hacer una obra. Es decir, es parte de mi imaginario. La rogeiko amarkadaren erdialdea nazi zen Cristina Iglesias imaginariori munduari erakusten, eta gaurregun berelanak mundu osoan daude ikusgai. New Yorkeko guguen geimedo Madril Gorreina Sofía bezalako museoek atzera begirakoak eskaini dizkiote, eta orointxe bertan bera da dudarigabe, gaurregungo euskal artistarik ezagunena nazio artean. Creo que me acerco a la escultura porque me resulta un lenguaje natural, de alguna manera, quizá por haber nacido aquí. A la vez, entendí que mirar a la pintura era muy importante, o sea, me atraía la capacidad de representación y de ilusionismo que puede tener la pintura. Me interesaba crear una obra que pudiese trabajar con el deseo, con la espera, con el recorrido. Introduzco el color en un momento, pero es con cristal, es con el alabastro, o sea, es la luz. Voy introduziendo elementos, pero que siempre con una reflexión sobre el espacio, sobre cómo el espectador se acerca a ellas. Hay un momento que eso lo puedo ampliar a que sea una habitación. El principio no dejaba entrar en las piezas, y luego hay un momento que digo, no, es toda la habitación la obra, y tú puedes entrar. Cristina Iglesiasek lekuak sortzen dituelako, ikuslea inguratu eta ikuslearengan eraginaduten espazioak. Sentiarazi, imaginarazi, agian goborarazi egiten duten espazioak. Gelak, saretak, pasabideak edo sabaiak, burdina, zormigoiz edo kristales eginak. Eta beti, aien inguruan, argia. Estar siempre ahí, que es un material más. Incluso cuando piensas en la pátina y piensas en qué color tendrá, obviamente ese color siempre lo tienes que pensar, que con la luz cambiará. Y todos esos elementos son los elementos que conforman el todo, que es la obra. Eta espaldia nos agai berri batere, ura, iturri eta putzu arte ga garrietan. Hacera, etatzen. Desde hace mucho tiempo, el agua me interesaban las mareas. Osea, el hacer esa idea de repetición, quizá porque me acordaba de San Sebastián. Cuando hablamos de mecanismos que activen la percepción de cualquiera de nosotros, el agua tiene en ese sentido un registro altísimo. O sea, puedes ensimismar a alguien, pero luego que descubra que de pronto cambia. Ura da hinzuzen, Cristina Iglesiasen azken lan públicoaren protagonista. Tres aguas, el akuífero de Toledo, Greco-ren eriotzaren laugarren mendeurrenaren ospakizunetan sartutako ekimena da, baina Cristina Iglesias duela amar urteaz izen lan hau irudikatzen. Arte Angel, Arte Ekoiztetxe Britainerrak iri interbentzio bat diseinatzeko eskatu zion, eta berak Toledorekin pentsatu zuen. Depensen Toledo porque Toledo es una ciudad que implica la convivencia y el entendimiento de las tres culturas. Además, el agua trabaja como un material que es transmisor de conocimiento, transmisor de diálogo. Tres aguas, Toledo zeharkatzen duen ibilbide bat da, ta joibaiaren ondoan dagoen uraren dorretik azi, udaletxearen plazatik pasa, eta Santa Clararen komentuan amaitzen den ibilbidean. Irutoki horietan, Cristina Iglesiasek ura protagonista duten lekuak, esperientziak sortu ditu. Toledo está lleno de capas, de estratos geológicos y también culturales. La obra habla también de ese mundo, ese subsuelo, ese agua que aunque no sea real, te toca en la memoria y cuando has visto la pieza que está en el río y después perdiéndote por las calles, llegas a la plaza y es un río que aparece y desaparece y tiene unos flujos y te toca en la memoria. Ves algo que recuerdas que tiene que ver con algo que ya has visto y sigues y al final termina en esta habitación donde hay un pozo que también ocurre todo, un movimiento, un momento, un tiempo que tiene que ver también con lo que has visto. Iñói seguinduen lan publicori candi en Adá. Es un reto, es difícil, no es fácil hacer una obra pública en una ciudad y que verdaderamente funcione. Iria da Cristina Iglesiasen lan público en Cocaleku Nagusia, espacioak sortzeko espacioa. En mi caso yo trato de construir lugares donde la gente pueda estar, pero no me refiero solamente a la plaza o al lugar donde se puede sentar en la plaza, sino que ahí hay un discurso que el artista puede hacer que el ciudadano participe. Una obra pública siempre tiene puertas y es así, es una obra casi no del todo terminada, en el sentido que cada uno le damos una interpretación o incluso cada día es distinta. Por ejemplo, las puertas del Prado se mueven seis veces al día, sus hojas se mueven y conforman diferentes lugares, espacios donde el ciudadano puede pasar un día porque ya lo conoces y vuelves, o simplemente vas a verlo porque sabes que eso va a ocurrir, o sea que se van a mover las puertas. Entonces, me interesa construir esos lugares pensando en que puedan tener una capacidad para hacerte volver o para que te acuerdes de ello en un momento, o cuando vuelvas porque no pensabas y basabas por allí, encuentras que es distinto a lo que habías visto. Baina leku aldakorroriek naturaren erdian ere sortzen ditu. Hemen eredu ikusgarri bat, cortesen itxasoaren azpian kokatutako gela hauek. Acabo de estar buceando allí y es impresionante. Son como dos pabellones que se han convertido en refugios auténticos de los peces y de la vida del mar. Me alegro que de una idea de hacer un monumento a una acción de preservación de la naturaleza, en lugar de hacer algo que quede ahí y no se lo vea alguien de vez en cuando, sea este vivo. Toledoco proiectua inauguratzeko gutxi faltadela, Cristina Iglesiasek nazioarteko beste zenbait proiectu ditu eskuartean. Rentzo piano arquitectuarekin elkarlanean dabil, aurtenere inauguratzeko aden Santanderreko botin centroberrian, eta datotzen urteotan proiectuak ditu Londresen, Ego Amerikan edotan Miamin, Madrille enbizida azpalditik, baina bere imaginarioak hemen dirau. Yo me siento de aquí, y cuando digo mi imaginario, que son esas imágenes, que de verdad significan más que una idea que puedas tener en un momento determinado, es aquello que te conforma interiormente, y para mi, pues sí, Euskadi es parte de mi, no sé, soy de aquí. Me interesa mucho la idea del documental, o sea, no el documental sobre mi persona, sino el documental sobre mi obra. Me interesa mucho. Estoy explorando, explorando también como lenguaje y como también una plataforma para enseñar la obra. Y también, es que como su mismo nombre indica, son visitas guiadas para que luego el espectador que lo ve quiera estar ahí. Hay campos en los que me quiero meter más, ideas que todavía no he terminado, o sea, no he realizado, pero que están ahí y que quiero llevar a cabo. Creo que haré algo en un futuro en la escena. Quiero ahondar más también en toda la parte fotográfica y de dibujo de mi obra. Estoy llena de proyectos y con ganas de hacer muchas cosas.